En el Valle de México se ha decretado la segunda emergencia ambiental en menos de un mes y las restricciones vehiculares impuestas a partir de este martes no han sido suficientes para frenar los altos niveles de contaminación. El índice metropolitano de la calidad del aire alcanzó los 156 puntos, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Ambiental de la Megalópolis diseñaron un plan para disminuir la polución, que incluye la restricción de la circulación de los vehículos. Dicha estrategia prevé que desde este martes y hasta el próximo 30 de junio los vehículos dejen de circular en la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México al menos un día a la semana y un sábado al mes, dependiendo de su placa. Creo que es una medida que no va a servir de mucho, ya que se incrementa la población en lo que es el transporte público. Lo que se pretende con esta medida es sacar diariamente de circulación dos millones de vehículos de los aproximadamente 5,4 millones que transitan por la zona metropolitana. Hay que checar las distintas alternativas que tenemos, implementarlas, aunque sí tiene un costo, pero creo que es lo necesario y lo justo para nosotros. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Irán Almeida, dijo hoy que ya han sido sancionados varios vehículos por no respetar la restricción. Otra de las iniciativas que puso en marcha el gobierno de la ciudad fue la llamada Más X Coche, con la que los funcionarios con vehículo oficial deben compartir coche con ciudadanos que se dirijan a la misma ruta.